¡Suscríbete! Para poder decirte todas las cosas que me he tardado Sé que no son horas de llamar para terminar Y solo quería confirmar si eras mi niña Y lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero borracho me vente a beberme al detento En serio Para pedir perdón Es lo que soy de vida que solo no me da No, no, no Por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y solo me sigo llamando No, 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 no No, 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 no Por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y suelves y llámalo Va a intentar Ahorita Por eso ya lo intentaba No va a intentar Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir Tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No existí una vez No hiciste creer No me duele perderte No me olvidaste Porque me fallaste Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre Eres un marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Y fui de ti El amor de tu vida Dejiste una vez Me hiciste creer No me duele perderte Pero sin maravillarte ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Cucucumbia Cucucumbia Oye mujer Lo que has provocado en mí No te doy explicación Me hunde en el sol Me asusté Oye mujer Tú me has conquistado Y yo De cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Y ya siento lo que siento Corrijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Lo más Lo más Lo más Y esto es La electrocucumbia De Leonardo Rojas Jair Piñones Merchis Merchis Chamberlain Oye mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Solo quiero darte un beso No más No más No más Decirte lo que sento Cobigarte entre mis brazos Y ya No más Y esto es La electrocumumbia Y esto es La electrocumumbia ¿Cómo están amigos? Piar Quinceanvergo Esperen prontamente Una noticia brutalísima Gael Quiñones Leonardo Rojas Vaya Demo Music A tu SAE ¿Cómo están amigos?